2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 20 20 17 18 18 19 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 26 ¿Por qué no le mandaste a usted? ¡Explíquelo! Eres hermoso, tú, güey. Queríamos saber por qué no le mandaste a usted. ¡Ay, padre! Que bole, que bole, amigos. Que rollo. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Pasaba por aquí nada más para decirles a todas esas personitas y que me han estado preguntando qué rollo con las gorras que he estado usando últimamente. Esta es una de ellas. Pues déjenme decirles que son nada más y nada menos que de la nueva colección de J.C. Hacks. Solo lo mejor es Food Money, amigos. Ya están a la venta en todas las sucursales de J.C. Hacks, en todas las tiendas. Igual, también tienen envíos para toda la república. Aparte del extranjero. Para todos lados, para todos lados. Pidan la suya, amigos. Están bien perras, la neta. Si tú estás feo, te pones una gorra y te hace ver como que momenew. Si te cambia el porte, acá el estilo. Te da como que una esencia diferente. Jálense por la suya, plebes. Food Money, nueva colección de gorras de J.C. Hacks.